Yo creo que queda una tarea para nosotros, los ofrecistas, impulsar los proyectos legislativos que ya existen en la ofrección. Creo que esto es un compromiso, ¿no es cierto?, con nuestras empresas públicas estratégicas. Yo quisiera compartir con ustedes un paro que me ha orientado un poco a tocar lo que es Petropecú y sus padres en América Latina. Porque cuando nosotros abordamos el tema energético, ¿no es cierto?, es que vivimos esta diferencia con otros países y queremos que nuestra empresa tenga las mismas facilidades que tienen sus padres en otros países. Voy a abundar un poco en la empresa boliviana, que está muy cerca. Esa empresa renace y el 29 de octubre se firman nuevos contratos con las compañías petroleras dictadas, estableciendo hasta el 82% de regalías en favor al Estado. Si ustedes se imaginan ese cambio de 18% a 82%, es la mejor negociación lograda por la política. En el año 2008, esta empresa generó una unidad viva de 638 millones de dólares. El Plan de Inversiones de Yacimientos Petroleros Fiscal y Comunidad de la Corporación consiga una inversión integral de 11 mil millones de dólares para los próximos 5 años. 11 mil millones de dólares para los próximos 5 años. Y el plan de inversión. El plan de inversión. El plan de inversión. El plan de inversión de 1.216 millones de dólares para fortalecer el desarrollo de toda la cadena de producción de hidrocarburos con 105 proyectos. El plan de inversión contractual es completamente darle alta lo que elpos. El plan de inversión. El plan de inversión. El plan de inversión. ElWC3. El plan de inversión. Comunicación. El plan de inversión. hay una venta y la otra venta o ahorro y de qué se trata esto con todas esas utilidades de esta de esta empresa imagínense el 82% en realidad tiene para aprender muy bien a los ancianos de la tercera edad a los ancianos que no tienen jubilación ni pensión de acuerdo es un subsidio como diseñador a la permanencia de la nación de la escolar de los niños en los primeros 5 años a ello se les entrega un convaluado de los hijos moririanos en nuestro país yo creo que esto nos debe traer la protección son planos y tiempos de cómo se puede hacer con tanta utilidad sobreviente de estos recursos penex otra empresa estatal mexicana si nosotros analizamos esta empresa penex y cargada de voluntad la inversión nacional en méxico desarrolla toda la cadena productiva de la industria desde la exploración hasta la distribución y comercialización de productos vamos a ver otra empresa estatal Petrobras 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 es una sociedad de economía mixta bajo el valor del gobierno nacional un caso de educación sin determinar en 2007 agosto una ganancia en mesa récord de 33 mil millones de dólares hablamos ahora de petrobras petrobras de Venezuela es otra corporación estatal de todas las empresas la mayor participación que se tiene todas van sobre el 60% justamente por estas utilidades la división social es importante y va a través de misión nos reuníamos a misión por la misión alimentación la misión milagro misión asumbre misión identidad hay misiones para pedir la educación para pedir la salud para pedir diversos aspectos sociales como es el desarrollo del proyecto de calor el aporte a las comunidades el desarrollo sustentable etc ahora si nos vamos a ver qué es lo que falta acá a comparación de otras empresas en Latinoamérica falta completar toda la cadena la exploración la producción por la exploración estos son los pasos iniciales importantes para tener nuestro recurso primeramente para los trabajos y después para los trabajos acá podemos observar un cuadro de estado de ganancias perdias en 2009 la caída de los precios del cúmulo vital hasta la utilidad de un dólar por perdias por 456 millones observando en este cuadro esto en el 2008 ingresos generados para el estado si observamos el total de ingresos generados para el estado es de 2711 millones de ingresos conclusores debemos promover para que Pedro Perú retorne la producción de dichos otros yo creo que esto debe ser un trabajo permanente de todos nosotros desde el Congreso de la República que como conclusiones sobre las empresas públicas empezando por las energéticas al parque de algunas diferencias en sus modos de operación financiera las empresas nacionales priorizan el abastecimiento de sus mercados internos lo que no pasa en el Perú ya que son los privados los que deciden a quien vender sus productos ejemplo de la la las empresas públicas que generan mayores ingresos dinero por pagos impuestos y segundo por aportes para el desarrollo social los ejemplos de morir en Venezuela tercero las actividades que generan reivindicen en las actividades de exploración tecnología y investigación mientras los ciudadanos se lo llevan en las organizaciones a sus países de origen quiero manifestarles que de todo lo que hemos entendido y creo que como parea queda la necesaria y urgente prioridad del debate y aprobación de la iniciativa legislativa y empleo del congreso de este tema de fortalecer de nuestro centro a nuestras empresas públicas estratégicas debe declararse estimulidad del proceso de concepciones o privatizaciones en las empresas estratégicas del estado los recursos energéticos deben permanecer en poder del estado para garantizar el bienestar del pueblo peruano transformándolo e industrializándolo con estas palabras señores quiero dar también por concluir este majo evento muchas gracias por su atención